Yo, ah, ah, me robo lo que es parte 8 Loco, todo loco, mira que solamente Yo vengo como si fuera otro presidente No importa lo que pasa, solamente peor la gente Me robo lo que es parte 3, parte 7 No ha salido ni el 6, mira, todo al revés No importa lo que pasa, solamente 8 Loco, solamente me coloco Ya sabes lo que pasa, todo, todo, todo loco, loco Tengo una Arizona de 16, unos octis de 26 No sé, cada vez está más caro todo Y sabes lo que pasa, todo lo compro en oro Mañana vamos a tener los bitcoins Pero yo creo que no porque se van en picada Están en el infierno, están en la chorrada Solamente por eso mejor te pago con mi mierda Una cagada, te pago con mi mierda Una chorrada, no importa nada, mira, solamente vengo así Ya tú sabes lo que pasa, ya nunca he sido en sí Lil Pug está muerto, no es cierto, está dormido Mira lo que pasa, ya nunca he despertado Está en coma porque se ha suicidado Pero es que tú no lo has entendido, se ha colgado Pero como si fuera otra dimensión Solamente se hizo la automorición No me jodas, no hables así porque es una mierda Sabes lo que pasa, tú come pura cerda, loco Parece que te follas a las gallinas Porque todas tus neuronas están todas dañadas No importa cuántas cosas, mira solamente Pura chorrada Voy en un jet, también en un avión No es cierto, yo voy en una canoa ¿Dónde está Dios? No es, no sí No es, no sé No es, no sé No es, no sé Gracias.